La arquitectura de Il Peccato Il Peccato es la última película del cineasta ruso Andrei Konchalovsky. Una coproducción entre Rusia e Italia se centra en la figura de Michelangelo Buenarotti, popularmente conocido como Miguel Ángel. La película ha recibido algunas críticas debido a su densidad, pero no se le puede negar la creación de un universo de imágenes majestuosas. Ambientada a principios del siglo XVI, nos muestra a un Miguel Ángel que, aunque considerado un genio por sus contemporáneos, vive en la pobreza, agotado en su lucha por finalizar el techo de la Capilla Sixtina. Por un lado, la trama se centra en el mármol de Carrara. Miguel Ángel iba a las canteras a recoger personalmente el material con el que iba a trabajar. Él decía que la obra ya estaba adentro, en el bloque de mármol, y solo había que sacarla. Se reconstruyó todo el proceso de extracción de piezas de 30 toneladas que se bajaban de las montañas con poleas y entre 30 y 50 hueses. A diferencia de la figura de los genios en otras biopics, en esta película, Miguel Ángel no se distingue de entre los demás, sino que más bien convive con la sociedad que le rodea, generando momentos perfectos que se caracterizan por el minimalismo. Vemos también los comienzos del capitalismo a través de la contabilidad que siempre perjudica al artista. Está muy bien documentada la extracción del mármol y los aspectos técnicos que acarrea. También es muy fidedigna la recreación de la vida cotidiana del siglo XVI, tanto en los paisajes urbanos como naturales. El director trató de transmitir lo duro que es la vida y lo fácilmente que la gente se acostumbraba a ella. Asistimos a la mendicidad en las calles, la oscuridad peligrosa de la noche, el pecado carnal y la ambición por desarrollar un proyecto artístico. El biopic también se centra en la rivalidad entre la familia de los Rovere y los Medici. Las conspiraciones papales, los diálogos entre familias y los vaivenes de la suerte son uno de los pilares de la película, cuyas intrigas políticas no tienen nada que envidiar a Juego de Tronos, pero basada en una historia real. La rivalidad entre los clanes papales se luce en la recreación de una Roma llena de esplendor y corrupción, pero siempre única y libre de turistas. Y lo mismo sucede con Florencia. Pocas veces se han visto en el cine estas dos ciudades de una manera tan bella. El director, Conchalovsky, logra transmitir los delirios divinos que debía sentir Miguel Ángel mientras hacía su obra y cómo ésta le acercaba a Dios. Para Miguel Ángel, solo el mármol, el trabajo y el arte eran cosas divinas y no el Papa, los Medici o los asuntos financieros. El pecado es una película imprescindible y subyugante para cualquier aficionado al cine y la arquitectura, porque enseña cómo retratar un contexto histórico sin complejos, rompiendo con la idealización que solemos hacer sobre el pasado. Miguel Ángel ha sido encarnado en numerosas oportunidades, pero Conchalovsky quería que las nuevas generaciones sean conscientes de lo que significaba ser un artista, a nivel humano, en el Renacimiento. No busca explicar por qué es considerado un genio, sino que busca acercarnos a un lado más humano para apreciar mejor sus obras. En una entrevista, Conchalovsky habló sobre la censura y la libertad en la actualidad. Podemos liberarnos de la censura, pero eso no quiere decir que tengamos más talento. El talento lo supera todo, incluso la censura o la Inquisición. Te invitamos a visionar la película y responder el cuestionario en la descripción de este video. Katva TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.